Música 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 Amor si ya soy pegito cercano a esta vaina Póntela tu Música 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 Ay no que horrible Música 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 Y увидete Música Música Y Sandra Música es verdad que hasta los ojos me hicieron chiquitos Otro terremoto, gente, otro terremoto La serpiente Esto fue un tsunami, gente, un tsunami, un tsunami Venía con todo hijo Y con todo hijo en pala Canción, dice, ¿qué canción quieren? La vaca no la tiene cabeza y tiene coles Se echó unos pedos No sé, yo, a veces se sentía más fuerte que en Chalat Ay, supiera que el día también salpé los hijos Dios guarda, niña Esta perra la situación, gente Uno pobre Y con un terremoto y un tsunami Y este viento de Rosa Guadalupe, ¿qué le hace así? A pedazos Madre, es pura gente de pedo rayo en TikTok Compadre, comadre, lo que sea Hey, ¿cómo bien hizo el otro? ¿En qué? Lo cachudo Gente, se vivieron los extraterrestres a la Tierra Gente, ustedes están viendo ahí uno extraterrestre Dios mío, bendito, un marciano Sálvame Sálvame, señor Mucha un marciano Ahora los extraterrestres se disfrazan de los seres humanos Y el ser humano Ya casi se le van a salir ¿Y sos humano? ¿Y sos humana vos, pues? No No Lo que pasa es que aquí hay terremotos ¿Vos no los han escuchado? ¿No los sentiste? Mira, si es que hasta un tsunami se vino Yo los sentí en terremoto en el baño No, yo los sentí en vivo y en directo Salieron de dos lomas De dos lomas El tuyo y el de la melisa ¡Legisos! Así sentí el temblor yo allá en el baño también De dos lomas Y el camino recto ¿Ya viste lo que tenés en la frente? Pelo No, estás pelona Ya viste lo que está detrás de vos ¿De la espalda de la cama? No, la pared Se mamó Se mamó Esa sí no me acasenó ¡Ay, ya estuvo! Ya me quiere ir a bañar Ni se ha bañado todo el día, mía Hasta aquí me llegó el tujo ¿Qué fue eso pedo? No Ya me estoy escuchando aquí y ya no hay respeto Aquí uno comiendo está de un solo Un mientecito Me hace que comiendo No puedo Me hace que dale, mejor lo une ya Me lo una vos Porque nos tenemos que ir a bañar Y tenemos que ir a depositar a un niño Ya le demos comida Ya le demos refugio en un ratito Yo va Fíjate, yo va Que ayer que fui a agotar la basura Iba a ir a tu casa Me acordé, fíjate de vos Bueno, porque fuiste el basurero ¿Te acordaste de mí? ¡Jajaja! 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 Cuando vi al basurero Cuando vi al basurero vi tu casa Entonces me acordé que iba a ir a tu casa Me acordé que iba a ir a tu casa Por eso Yo digo gente Que miren Yo como les estaba comentando Ayer Todas las personas que me dicen así Imagínense que mi propia prima me dice basura No gente Hola Ailani No No Yo me acordé Estaba cerca a tu casa Y dije yo Quiero ir a donde la Johanna Dije yo Hola Ailani Démosle pelo a la Ailani Ailani démosle pelo a la Johanna Disculpa Pues sí Ahora porque viste la basura ¿Te acordaste de mí? Vi tu casa Y como fui a botar la basura Iba Y dije yo Quizás voy a ir a donde la Johanna Dije yo Así iba Ahorita Ay Pero me acordé que mucho Camina uno Fíjate que Yo aquel día Me acordé de vos De verdad No me crees No Es que íbamos a asar un pollo Y agarré un pedazo de carbón Entonces ahí me acordé Dios Ay la pati Hola mi guerra Oiga guerra Oiga mi guerra Cómo me estaba Me estaba Me calviniendo Ay la pati Dije yo Tan buena gente ¿Qué? Tan buena gente No 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 hombre Y yo cuando tiré la última bolsa Me acordé de vos Cuando tiré la última bolsa Ya no la he visto Dije yo Con la negra Dije yo Tengo que ir a conocer A la negra Gracias por la izquierda Grande Dije yo Ya no la veo Dije yo Pero si me recordé a vos Después le puse gasolina Y le hice fuego Y ahí me dejé de acordar de vos Ya Hasta ahí acabó la melancolía Después me sentí tranquila Porque me acordé de vos Y sentiste paja en hacer eso Esperate ya vas a ver Gracias Ailani Ay Ya estoy Esta si es bayunca Estaba chingando todo algún rato ¿Qué onda? Ni porque viene de ¿De dónde? Ni porque viene de Marte No tiene buena señal O la que hay ahí Escríbame Si el video les gustó Regálame un like y comenta Y no olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!